Ahocha.info Comparecen en el juzgado de Ahoiz como imputados el exalcalde de Huesibar, José Chohandía, y las concejalas Carolina Potau y Estefanía Clavero. Hoy nos hemos reunido aquí, convocados por Euskal Herria Bildu, y tenemos que decir que es un día de satisfacción para la ciudadanía, para las vecinas y vecinos del Valle de Hues, que por fin ven que quienes han gestionado de manera nefasta e irresponsable los recursos públicos del Valle tienen que responder ante la justicia. Pero también es un día importante para Navarra, para la ciudadanía Navarra en general, porque a partir de hoy la impunidad ya no vale. Las cosas no van a quedar impunes. Quienes han sustentado un régimen corrupto, un régimen clientelista, hoy responden ante la justicia, por lo cual todas y todos debemos celebrarlo y debemos felicitarnos por el trabajo realizado a lo largo de estos 10 años en Eues.